Espectro Noticioso Estas son las noticias sobre Telecom más importantes. El 17 de mayo fue el Día Mundial de Internet. En México existían en 2013 un total de 51.2 millones de internautas, un crecimiento de 13.2% con respecto a 2012, según el estudio de hábitos de usuarios de Internet de la Asociación Mexicana de Internet. A pesar de este incremento, todavía existen 67.8 millones de habitantes sin acceso a la red, debido a la escasa penetración de banda ancha. Un usuario de Internet promedio en México dedica diariamente 5 horas y 36 minutos a navegar en la web. La mayor conectividad y las ofertas de acceso han permitido que 71% de los usuarios se conecten en su hogar, 46% en el trabajo y 34% en la escuela. El 83% de los cibernautas mexicanos está molesto porque las transmisiones de videos en Internet son de baja calidad debido a la lentitud del servicio, por lo que la mayoría de los usuarios estaría dispuesta a pagar un costo extra para obtener una conexión más rápida, de acuerdo con un estudio de la consultora Accenture. Pero Internet no beneficia a todas las personas. Mientras en entidades como el Distrito Federal o Baja California, 4 de cada 10 hogares tienen acceso a la red, en lugares que concentran zonas de escasos recursos, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, solo 2 de cada 10 casas tienen conexión a Internet. Por lo tanto, en 2014, México deberá crecer un número de internautas alrededor de 17% para superar los 60 millones y lograr que al menos la mitad de la población sean usuarios de Internet, declaró Carlos Ponce, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Según la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la Estrategia Digital Nacional, la meta de la Política de Inclusión Digital del Gobierno Federal es conectar 70% de hogares y 85% de pymes en México. En otros temas, en el país existen 31.1 millones de hogares con al menos un televisor. De esta cifra, 15.3 millones dependen exclusivamente de la televisión abierta analógica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes planea beneficiar a 13.8 millones de hogares con televisores digitales gratuitos, pero el resto de los hogares tendrá que adquirir un receptor con sus propios recursos. El Gobierno de Enrique Peña Nieto repartirá televisores digitales en pleno proceso electoral federal de 2015. Según el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según el cronograma, la SCT repartirá esos dispositivos en 13.8 millones de hogares, de los cuales 54.8% se entregarán de enero a diciembre de 2015 en el centro del país. Para distribuirlos, la SCT se basará en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Según ese padrón, en el Estado de México serán 1.8 millones los hogares beneficiados, 800.000 en el Distrito Federal, 800.000 en Puebla, 700.000 en Guerrero, 1.1 millones en Veracruz, 900.000 en Chiapas, 800.000 en Oaxaca y 600.000 en Michoacán. Urgen aprobar la legislación secundaria. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, señaló que si se avala la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones en junio, la inversión en 2014 alcanzará los 5.400 millones de dólares. Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el comisionado Mario Fromo, calificaron de insuficiente el plazo de 18 meses que el regulador estableció para que Televisa y América Móvil ofrezcan servicios adicionales, ya que el Instituto tardará 24 meses en supervisar el cumplimiento de las obligaciones que impuso a dichas compañías para garantizar que la aprobación de nuevos servicios para estas empresas no dañe la competencia. El Instituto aprobó los lineamientos generales para que las empresas soliciten la autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones. En breves de telecomunicaciones, Netflix posee 70% de los usuarios del servicio de video sobre demanda en México, 1.4 millones de suscriptores más de la mitad de todos los clientes de Netflix en América Latina. Virgin Mobile iniciará operaciones en México con una inversión de 41.5 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo considera que una tarifa cero de interconexión para Telmex y Telcel puede desincentivar la inversión en el país, en lugar de mejorar la competencia. Síguenos en Twitter, arroba Media Telecom. Espectro Noticioso.